En este tutorial veremos algunos trucos para gestionar los colores en PowerPoint. Un buen uso de los colores nos permitirá reforzar la imagen de nuestra marca y transmitir mejor nuestro mensaje. Así, por ejemplo, podemos crear nuestra propia paleta de colores. Podremos hacerlo accediendo a Diseño, Variantes, Colores, Personalizar colores. Es posible elegir entre múltiples colores predefinidos e incluso definir los nuestros insertando su código. Por ejemplo, podemos añadir el color corporativo de la UCLM. Existen multitud de herramientas que nos permiten generar una paleta de colores a partir de una imagen o de un color base, pero hablaremos de eso en otro vídeo. Podemos también enriquecer nuestra presentación mediante la utilización de diferentes patrones de relleno en lugar de usar exclusivamente colores sólidos. Para aplicarlos, seleccionaremos el elemento deseado y accederemos a Formato de forma. A continuación desplegaremos las opciones de relleno. Además de los rellenos preestablecidos, podremos crear uno propio, pudiendo configurar multitud de opciones. Estos rellenos utilizados de forma adecuada pueden servirnos para captar la atención sobre determinado elemento. Además del relleno del fondo, también podemos cambiar el color del contorno de los distintos elementos de nuestra presentación. Veamos un ejemplo. En el caso de querer aplicar un relleno sobre el fondo, iremos a Diseño, Dar formato al fondo. Otra funcionalidad muy útil es la de asignar colores a un elemento a partir de una imagen o de un logo, utilizando la herramienta Cuentagotas. Para ello, accedemos a Formato de forma, Relleno y seleccionaremos Cuentagotas. El puntero del ratón se transformará en una pipeta. Al hacer clic sobre cualquier punto de la diapositiva, se aplicará esa muestra de color al elemento seleccionado. También podemos acceder a las distintas herramientas vistas anteriormente haciendo clic con el botón derecho. Cuentagotas.